...pasar rápidamente al contraataque, pero ahora no lo han logrado. Un tronco pate, paso de largo a la derecha y combina a Ben Arbaez. La vuelta, enseguida a la izquierda, a Ben Arbaez. Uno está contando, dos está gollando, dos, dos. La colomba de aire de Barcelona, nueva, nueva artilla, físicamente. Establezcalón por abajo, y una izquierda a Ben Arbaez. Es el votante de Arbaez, ahora lo sacó. ¡Bien! 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 En la derecha... Tose de un atacar y lo va a buscar! Si no tira una pasa más victoria! Tuve lo que va a bajar, mente la derecha... dle, le tiró, le tiró.. Tuvelo Marais! Tuvelo Marais! ¡Suscríbete al canal!